Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, en este video vamos a hacer Nada No es cierto, amigos ando en busca de un Xbox 6X Porque ahora que fui a Monterrey Por cierto, si no han visto el video Los invito a que vayan a verlo hoy Porque fui a Monterrey Pues Mr. Timon y MacDiel Le entraron a la onda de los videojuegos Y yo ya traía varios, varios, pues ahora sí que añitos Intentando entrarle a esto Pero no me había animado, no sé Se me hace mucha inversión y luego Y descubrí que no es tan difícil empezar lo básico Yo sé que lo complicado viene después Y sí nos vamos a meter a lo complicado Pero para ir cotorreando con MacDiel, con mi sortibón Y ir agarrando el rollo Ando buscándome una consola Así que a eso me van a acompañar ustedes el día de hoy Vamos a ir a una plaza comercial Ahí vi que estaba en una tienda Y vamos a ir a otra tienda gamer Entonces vamos a ver qué show Pero antes acompáñenme a desayunar a un lugar Ustedes ya conocen Y ahorita les voy a decir Dónde es Así que vámonos porque tengo hambre Y son las diez y media de la mañana Doce, once ya Sale, vámonos, vámonos Se nos está haciendo tarde Amigos, pues me vine al Fishies Sí, aquí ya hemos grabado Ya sabemos qué calidad Es lo que hay Un rice Y uno de camarón Con su respectiva coca ¿Eh? Siganme en Instagram Sí, denme en Instagram Ah, bueno Vamos a echarle, amigos Vamos a comer Ay, papá Vamos a entrarle al Fishies Vamos a extender un poquito el taco Tomás Vamos a entrarle candela, papá A ver si como iría Luisito Comunica A ver si viene el Osh Qué rico Listo, amigos Voy a decir Apagar la cuenta Ayudnos porque Tengo otra vuelta que dar No les había contado Me estaba acordando Ok, amigos Ahora sí les cuento Lo que... Venga tú La música El copyright Listo Ahora sí les cuento, amigos Lo que pasa Es que En unos Dos meses De hecho Bueno, no Ya menos Un mes y cachito Cumplo años, amigos Entonces me estoy preparando Una fiesta Pues obviamente Grande ¿Verdad? Donde va a venir familia Van a venir amigos De fuera Obviamente va a haber video Ustedes van a ser testigos de eso Pero ese no es el punto El punto es que como viene familia Tenemos una tradición Una costumbre De cada año O entramos El área De asadores Un sector Del estadio Sonora Del béisbol De aquí en Aranjeros Donde Pues te ponen la carne Te ponen que la cervecita Te ponen el mesero Estás en un área Un poquito más cómoda Disfrutando el partido Con la familia Con los amigos Entonces Pero para eso Tienes que hacer una Observación Con mucho tiempo De anticipación Entonces ahorita Ya Algunos ya Ya pujinaron Ya Mira Dejaron caer El billuyo La malmaja El Villete Papá ¿Eh? Entonces A eso voy ahorita Amigos A hacer Ahora sí que El apartado Ya oficial Para que no nos Ganen la fecha Entonces Ya me dirijo Ya después A la plaza Comercial Estamos llegando Aquí a la tienda Amigos Que está En la plaza de Isla Pero vean Ahorita que me estaba Estacionando Me di cuenta De una novedad Ay Está bien Vean Nunca lo había visto Me divertó Cossu Vengo a Dejar un depósito Para un asador Para un asador Allá Sí Sí Muestra Ok Perfecto Eso Vengo a Hacer Un anticipo Para un asador Carina ¿Pudieron dar Todos de asador? Mario ¿Pudieron dar Todos de asador? Ah Hasta noche Sí Sí Ya 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 No me gusta Esto es la nueva No salió lo nuevo Esto es de la temporada pasada Esto es de la que yo me compré Ya temporada pasada Ya me han visto varias veces Perfecto, gracias Vamos a resolver esto Y ahorita les sigo grabando Ya salimos de la tienda de naranjero Y ahora si nos dirigimos directamente A Plaza Galería Ya se me está haciendo tarde Así que ya me voy a apurar Porque si no me va a agarrar el tráfico Fuga, fuga, fuga Amigos ya llegamos No manchen Di un pinche y vuelto Que no encontraba Para la estaciona de carro Bueno, ya llegamos a Liverpool Bueno, aquí yo lo vi más barato En Liverpool en línea Entonces vamos a ver en cuánto está Y si está bien Y si está bien Bueno, no Vamos a hacer la comparativa Con la otra tienda Más bien La de videojuegos Ahí están, amigos Pero no veo cuánto vale ¿Tienes alguna duda? Bueno, perdón ¿Tienes alguna duda? Ah, bueno, de los Xbox En cuanto Es que no alcanzo a ver Sí, te quedabas en Netflix ¿Tienes una disponible? ¿A cuál? ¿De consola? Sí, tengo disponible Ok ¿Y la S en cuánto está? En el volante No, la S Ah, la S en el normal Ok, 8400 8400 Fíjense que está igual, ¿eh? Como lo vi en internet Entonces Solo me falta ir a la tienda de videojuegos A comparar Y si no Nos regresamos a Liverpool Pero tenemos que hacer Rapidísimo, mi gente Porque se nos está yendo el tiempo La pendejera Por aquel lado Chinga, man Ah, miren Hay que recordar el estudio de Halloween Van ganas de comprar una de estas, amigos No, esa obviamente Van a estar carísima Pero algo así Algo así quiero acá Un esqueleto Una araña Entonces Cosas, amigos Salen mucho mejor Comprarlas En una tienda De importaciones Tiendas Un poquito más Económicas Porque son cosas De temporada Entonces No No vale la pena Siento yo Gastar tanto Por cosas así Por ejemplo Las personas Que ven mis en vivos Sabrán de las cosas Que usan los en vivos Para Que los billetes Y la pistola La guitarra Todas esas cosas Yo las consejo En la tienda De los chinos Súper económicas Porque pues Cumplen la función Y voy a enseñar Plaza Galerías Que es muy diferente A otras ciudades Que me ha tocado Hoy en Plaza Galerías Me ha tocado Hoy en Guadalajara Recuerde que no vas a Guadalajara Pero siempre sé Que las ciudades Y galerías En todas Las ciudades Son Son grandes Aquí no Así es No es tanto Igual la palomita En cuestión de tiendas Amigos Como pueden ver Están nomás las básicas Verge CNA Pull&Bear Innova Ese tipo de De tiendas Por ejemplo Osada No hay Siempre he dicho Que en Liverpool Es muy caro Que pura gente Falesa Pero ahora sí Me callaron la boca Está a 5 mil pesos Más caro aquí En la tienda Que acabo de entrar No desgrabé Porque también Quería ver otra cosa Pero no manchen 5 mil pesos Más caro Entonces No manches No voy Voy a Liverpool Y ya Vamos a la casa Vamos a darle A jugar Estoy emocionado Estoy emocionado A lo mejor no juego hoy Pero a lo mejor mañana sí No sé Voy a ver A ver qué show Ay no Todo fue un fracaso Vení hasta acá Todo el show Ahorita les cuento amigos Déjenme subir El carro Porque está Herviendo 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 Es que si salían Más barato Sí Llen a toda madre Pues sí Que salen tanto El problema Es que son Computadoras Que se tienen Que pedir De fábrica Que es esto Que son computadoras Que son computadoras Construidas Agajan Por ejemplo Computadoras Yo mando Mis computadoras Mandan Mando mi consola Cállese Yo mando mi consola A que Reparen Porque le Falla La bandeja De discos Pero todo lo demás Funciona perfectamente Entonces nomás Le cambian La bandeja De discos Y esa misma Computadora La venden Más barata Entonces A eso se refiere Y por eso Está más barata Así que Pues no sale Pues tan padre Lo que voy a hacer Es Le voy a pedir Por internet Y ya de una vez Me voy a pedir Todo el equipo Ya vi Una opción Así que Este vlog Fue en vano Pero me acompañaron Ustedes En una aventura En una Xelaventura 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 Le vamos a poner Este es el primer vlog Xelaventura Xelaventura Pues nada Amigos Síganme aquí En todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Xelavlap Y pues nada Comenten Comenten Que otros Si les gustó Este tipo De videitos Un poquito más Más conmigo Yo me voy a la casa Porque tengo Batallita ahorita Con el Shui Así que Me voy a apurar Y pues nada Suscríbanse Activen La campanita De notificaciones Y dejen Su likecito Ahí Pa' que Pa' que me apoyen Pues también O sea Si ya lo están viendo Que Que más De darle ahí A mi me gusta ¿Verdad? Pues ya 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 ¿Ok? Saludos Saludos amigos Gracias a todos Por ver el video Hasta el final Cuídense mucho Yo me voy No sin antes Recordarles Que se Se vivan Una vida Sin meditaciones Adiós Vámonos Adiós